Esta es mi rutina de los miércoles de la mañana aquí en Cochabamba. Ya hace casi 6 años pertenezco a una fundación que es Patitas Descalzas, en donde nos encargamos de rescatar, rehabilitar a perritos en situación de calle para posteriormente buscarles una familia que los adopte. En este mi turno me toca llevarles de comer a los perritos en uno de los lugares que los tenemos. Por falta de tiempo no los pude cocinar, pero les llevé sus pancitos que les encanta y bueno, les dejé croquetitas también. Y parte del voluntariado también es ordenar el lugar donde ellos se encuentran porque cada día juegan y destrozan sus mantitas. Entonces mientras les sirvo la comida, hay que ordenar todas sus mantitas, sacudirlas, acomodarlas, dejarles agüita, que por mucho calor que hace la terminamos rapidísimo, darles mucho cariño y bueno, eso sería. Puedes encontrar variedad de ropitas aquí en nuestra tienda Pecho Patitas Descalzas. Tenemos variedad, abrigaditos, solo poleritas, soleritas, todo lo que necesitas para tus mascotas. También tenemos accesorios, juguetitos para perritos, para gatitos, peines, bebederos, tenemos los platitos también. Y no olvides que con cada compra ayudas a recaudar fondos para la Fundación Patitas Descalzas. Tenemos también como los transportadores, tenemos pecheritas, transportadores para gatos, tenemos collarcitos para perritos, para gatitos. Tenemos variedad de cosas aquí. Bueno, como pudieron ver, estos son algunos de los accesorios que tenemos aquí en nuestro Pet Shop Patitas Descalzas, aquí en Cochabamba, en la calle Lanza, entre Heroínas y Colombia será este. Puedes buscarnos en Facebook como Pet Shop Patitas Descalzas. Con cada compra que tú haces aquí en la tienda, ayudas y sumas a que podamos seguir recaudando para la alimentación, para la atención veterinaria de nuestros cachorritos. También la tiendita nos sirve que es para que puedan venir a entregar sus donaciones, que nos pueden dejar croquetitas o ya sea como frazaditas, colchones, que la verdad nos sirven y nos ayudan de mucho. No olvides visitar nuestra página y también con cualquier compra o participando en nuestras campañas de adopción donde vendemos postres y también llevamos a nuestros perritos que necesitan un hogar.